¿Quién es el mejor chef peruano? Vamos, tío. Este... Gastón Acurio. ¡Eso! Vamos, muy bien, muy bien. Corre, Hugo, más rápido, hombre. Eso, estás con... ¡Lentísimo! ¡Dale, Patequilla! ¿Quién soy? Ya, eres un cantante guapo de Puerto Rico. Vive la vida loca. ¡Ricky Martin! ¡No! ¡Vamos! Ya, a ver. Sí. Ya, eh... La nariz de la cumbia. ¡Uy! El matar gusano, el matar gusano. ¡Domíguez, Cris Domíguez! La nariz de la cumbia. Eso no me lo sabía. Yo tampoco, mentira. Ok, cantante peruano. ¡Ah, usted era una rara! ¡Es, es, es! ¡Muy bien! ¡Sí, sí! Ya, Marito. ¡Eres, eres, eres! ¡Eres, eres! ¡Eres, eres! Ya, este, una cantante de la selva. Ya, mayor. ¡Muy bien! ¡Ay, la Tires del Oriente! ¡Corre, corre, corre, Karen! Ok, ok, mira, escúchame. ¡Esoy! Ok, tú eres un jugador de fútbol peruano que juega en Europa. Ya se retiró, tiene 40 años, creo. Pablo, este... ¡Ay! ¿Dónde escribe la profesora? En una... ¡Cuaderno! En una... ¡Regla! ¡La profesora! ¡El Pizarro! ¡Claudio Pizarro! ¡Sí! ¡Es una regla! ¿Qué profesor escribe en una regla, amiga? ¡No es! ¡No es! ¡No es! ¡No es! ¡No es! Conductor de sin escape, a ver. Conductor de sin escape. Ya lo sabés. Cinco. Mirá, la Bceario, la letra A. ¿Cuál sigue? Dos. Ok, ¿cómo es su nombre? ¡Y el Paz! ¡Ay! ¡Suri de mi corazón! ¡Bruno, el gran Paz! ¡Turno para los combatientes! ¡Vamos, guacho! ¡Dale, papito! ¡Vamos con Toy Rael Dreyfus! ¡Cuente, Mr. Chino! ¡Tres, dos, uno! ¡Qué soy! Papito, sos el programa de las doce de la noche. La banda del chino. ¿Cómo se llama el chino? Millachiro. Aldo Millachiro. ¡Correcto! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos, guacho! Lo demás es recontra aburrido. ¡Qué soy! ¡A ver! ¡Ay! El amigo de Patricio que vive en la piña de Bajo. Bajo del mar. ¡Vos, esponja! ¡Correcto! ¡Vamos, Lu! ¡Vamos, Lu! ¡Vamos, Lu! ¡Vamos, Lu! ¡Vamos, Lu! ¡Rápido! ¿Quién soy? ¡Ya! ¡Es este cantante colombiano! ¿Cuál? ¡Maluma! ¡Correcto! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Igualista! ¡Parecía! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Quién soy! ¡Uy! ¡Yo que te canto! ¡Ya! ¡Eres el que canta! ¡El peruano peladito que canta! ¡Yo, Marco! ¡Correcto! ¡Vamos, Chica! ¿Es necesario meter toda la cabeza en el autor? ¿Es necesario? ¡A ver! ¿Quién soy? ¡Uy, no! ¿La novia de esta con las orejas de Disney? Eh, eh... ¿La novia del macho? ¡Ah, Minnie Mouse! ¡Correcto! ¡La novia del macho! ¡Vamos, Lu! ¡Hala, güey! ¿Quién soy? ¡Uy, ya! ¡Ah, la cantante peruana! ¡Ah! ¡Que canta! ¡Ah! A ver, eh... Adán y... ¡Eva! ¡Ya! ¡Yon! ¡Eva y John! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos, accidente! ¡Rápido, sospechosísimo eso! ¡Vamos, Chavos! Ok. ¡Ah! Mira, ella es una actriz muy famosa, de pelo rojo, acá, peruana. ¡Canta caramelo, 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 caramelo! ¡Con y parro! ¡Con y parro, eso! ¡Bien! ¡Uy, está mal del pie! ¡Vamos, Pachito, no me coje de nada! ¡Ya, no contamos! ¡Me asustia! ¡El Chavo! ¡Te lo echo! ¡Dos! ¡Chapulín con el lado! ¡Correcto, Chapulín con el lado! ¡Hola, justas! ¡Mamá! ¡Chapulín colorado! ¡Ja! 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 ¡Vamos, Rino de los Rineros! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, Rino de los Rineros! ¡Tres, dos, uno! ¡Ala! ¡Ya, es el mejor chef peruano! ¡Más conocido! ¡Ya! ¡Gastroba Curio! ¡Eso! ¡Vamos, muy bien, muy bien! ¡Corre! ¡Uh, más rápido, hombre! ¡Eso! ¡Estás con... ¡Lentísimo! ¡¿Quién eres? ¡A ver! ¡Ya, es un tenor reconocido peruano! ¡Ya! ¡Juan Diego Flowers! ¡Sí, sí, sí! ¡Va, va! ¡Muy bien! ¡Omely! ¡Soy! Ok, en Navidad te traes los regalos, ¿cómo se llama? ¡Brillante! ¡Eres, eres! ¡Eres, eres! ¡¿Qué sois?! ¡Eres! ¡Ese! ¡Ah, cantante! Creo que es colombiano. ¡Maluma! ¡No, no, no, no! ¡Pero Juánez! ¡No! ¿Qué canto? ¡Ay! ¡Camisa negra, creo! ¡No! ¡No, no, me equivocé, no es él! ¡Ya, no es él, entonces! ¡Ya! ¡Canta la bicicleta, creo! ¡Carlos Vives! ¡No! ¡Ya! ¿Quién es el sol de México? ¡Uri Miguel! ¡Ya! ¡Sí! ¡Asume, pasito! ¡Vamos, corre, corre! ¡Gracias, Mario! ¿Quién soy? Ok, ok. ¡Eres una princesa! ¡La bestia! ¡La bella! ¡Ya! 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 ¿Quién soy? ¿Quién soy? Morenito, gordito, está en la tele en las mañanas. ¿Un qué? Morenito, gordito, está en las mañanas en la tele. ¡Choca! ¡Choca, mandros! ¡Ya no es gordito! ¡Ya! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Por ahí! ¡Mirá! ¡Él corre a una velocidad impresionante! ¡Usaín, gordito! ¡Es azul! ¡Sonic! ¡Eso, buena! ¡Usaín, gordito! ¡Usaín, gordito! ¡No, según la descripción! ¡Estaba buena! ¡Estaba buena! ¡Usaín, claro! ¡Pero azul! ¡Tengo un reclamo! ¿Qué pasó? A ver... ¿Lo haces tú o lo hace Ale? ¡Lo hago yo! ¡Ya, muy bien! Patricio dijo Bella y pasó como si... Y no podía. Tenía que haber vuelto. Tendríamos que anular ese puntito. No, no solo el punto. Lo que resta, porque tuvo que regresar. Sí, le quitamos ese punto. ¿Por qué si tuvo que regresar? ¿Qué quiere, borrar todo? Después de Patricio, porque tuvo que regresar. Ahí está. Ya borramos eso. ¡Vamos a salvo! ¡Vamos a salvo! ¿Quién soy? Ya, es este, el de Titanic. El hombre de Titanic, el principal. Jack. Leonardo de Cambio. Correcto, Leonardo de Cambio. Le encantó la película. ¡Ay, Jesús! ¡Tú eres el león de Madagascar! Tú es Martín, no es Melman, no es Gloria. Ayúdame con el nombre. Hay un cantante que se pedía Ubago. Alex. ¡Bien, correcto! ¡Vamos, bien, bien! ¡Vamos, Lucha! ¿Quién soy? A ver, Lucha. Oh, a ver. Un cantante, reggaetón. ¿Qué? ¿Qué? No me confundan. Gato y... Gato y... Perro. Ya. La última letra, cambiale. La anteúltima letra del abecedario o va última en la palabra. ¿Qué? ¿Cómo? La última letra del abecedario. Va junto a la Z. No, la última, la última. ¿Cuál es la anteúltima? ¿Qué? ¿Dijiste el nombre? Per... Per... La última, canta reggaetón. La anteúltima letra del abecedario. ¿Cuál es? ¿Quién canta reggaetón que se llama Per... La última letra, la anteúltima letra del abecedario. ¿Cuál es? La anteúltima. La Z no, la anterior. Perri. Katy Perry. Correcto. Katy Perry. Está espectacular explicado, querido. Ya. Es el que está en alfomba y sitio. El chiquito. El hijo. De los González. ¿Cómo él? Erick Helera. No, el chiquito. El hijo. ¿Y es? Jaimito. Sí. Y su apellido como el tuyo. Jaimito González. ¡Correcto! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Cinco, cuatro, tres, dos... ¡El Pelusa! ¡El Pelusa! ¡El Pelusa! ¡Vamos, Huguito! Mr. Jee. ¡Tres, dos, uno, vamos! ¡Este es el Pelusa! ¿Quién soy? Ya. Eh... ¿Se parece a mí? Fuera, Hugo. ¡Tantinflas! Ya, canta, baby, baby. Ponte serio. Se parece a mí. Ya. ¿Quién soy? Muy bien, Hugo. Te asienta el pelo. Es una morena cantante estadounidense. Diana. Yeah. ¡Alright! ¡Vamos, Meli! ¡Vamos, Meli! Este es nuestro juego. ¿Quién estoy? ¡Ya! ¡Sí! Es un jugador de fútbol portugués, el mejor del mundo. ¡Sí, Dios! El más conocido. ¿Sí? Ok. Si tú eres católico, también dice que eres de la religión. Es que te estoy ayudando, estoy dando pistas. Cristian Ronaldo. Cristiano Ronaldo. ¡Sí, sí! Cristian Ronaldo es uno nuevo. ¡Ya, Iri! ¡Eres! 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 ¡Oh, estoy pa'l lado! ¡Oh, muy bien! ¡Corre, corre, corre, caricita, corre! ¡Ya, quién soy! ¡Ey! ¡Uuuuh! ¡Provecho! ¡A ver! A su madre, ok. ¿Tú conoces al que le vendía proteína a Gino Cereto? ¡No! ¿No? Ok. Ok. ¿Es un actor? ¡Gactor! A su madre. ¿De dónde? ¿Cómo se llama la chica de producción que nos hace hacer las menciones? No, Elizabeth, la otra. ¡Lourdes! ¡No, no, no! ¡La otra, la otra! La que tiene sus lentes y va al camerino a fastidiar. ¡Ay, chico, vamos a grabar mención! ¡Mariela! No, Mariela no, Mariela ya no. ¡Cinco! ¡Ay, yo sé! ¡Cuatro! ¡Vamos, tú sabes, la chatita está ahí atrás! ¡Dos! ¡Uno! ¡Yan Marco! ¡Diego! ¡Yan Giovanni Césia! ¡Ay, Giovanni Césia! ¡De Yango a Montalbango! ¿Qué tal la información interna esa? ¡El que le vendía las proteínas a Cereto! ¡Sí! ¡Graen familia Césia! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!